¡Suscríbete! 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 Y anlamasını ¡Suscríbete al canal! ¡Preparate! ¡¿Quién crees?! ¡¿Quién crees?! ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡Vala el mundo! ¡Let me see you jump! ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡Briga! ¡Let me see you jump! ¡Briga! ¡Eh! ¡ brasileño! ¡Golenta! ¡Ahí baila! ¡Valz! ¡Abají baila, ¿ boxer?! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! 3 3 4 4 4 4 4 4 5 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 6 6 6 7 5 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 6 5 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 7 7 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 14 15 12 12 14 15 15 15 15 15 15 15 20 15 16 y 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